Dicen que las mujeres más bellas del mundo nacen en tierras rojas, al menos así lo aseguran quienes visitan la ciudad de Tepatitlán, mismos que buscan una mirada de la gran gama de colores que existen en los ojos de las tepatitlenses. ¿Qué tan exigentes son las oriundas de Tepa al celebrar el Día de San Valentín? Pues lo que sea de él me gusta, lo que sea algún detalle pequeño, no necesito que sea algo grande, un peluche, flores, chocolates. ¿Algo que le guste de detalle? No sé, un detalle. Pues no sé, una cena romántica. ¿Tú se la vas a hacer o estás esperando que él te la prepare? No, él me la va a preparar. ¿Ese sería tu regalo perfecto? Pues sí, no soy delicada. ¿Qué te gustaría que te regalara? ¿Cuál es el regalo ideal? Ay, no sé. No sé, pues el detalle es lo que importa, ¿no? Y ya haciendo de él, pues cualquier cosa está muy bien. Yo creo que hay un simple detalle, no soy muy exigente. ¿Qué le vas a regalar tú? En eso estoy, apenas estoy haciendo un calendario. ¿Eres espléndida? Un poquito. ¿Qué te gustaría recibir? Pues una carta o un ramo de rosas y un peluche. Rara vez aplica la historia en la que los papás de las enamoradas impiden que su hija converse con su enamorado. Sin embargo, la desconfianza de los padres hacia los yernos difícilmente se esfuma, por lo menos durante los primeros meses del noviazgo. Oye, ¿cómo se lleva tu papá con su futuro yerno? Muy mal. No, pues nomás se encuentran en la calle y no se saludan, así como que se ignoran. ¿Tu papá cómo se porta con el yerno? Ay, muy bien. No, no lo saludaba. Súper bien, muy educado. Lo trata muy bien, nunca le ha... Pues no sé, nunca le ha faltado el respeto. Se la llevan muy bien. Bien, se llevan bien. ¿Lo dice tu novio, lo dice tu papá o lo supones? No, lo dice mi papá. Le cae bien. Se apodere o no de los bolsillos de amigos y enamorados y sea o no una creación de la mercadotecnia, el Día de San Valentín es una fecha que difícilmente pasa desapercibida.